Hola, somos Nicolás Saldivia y Roberto Collido del colectivo 6-8, y en esta instancia les queremos contar un poco sobre el proceso de un proyecto en desarrollo que estamos haciendo, que es un escáner artesanal. Para partir, en verdad, claro, Roberto va a explicar un poquito el proceso de cómo hicimos, o sea, cómo nace esta idea a partir de un proyector que teníamos medio dejado de lado, y el potencial que tenía y que tiene todavía el proyecto para desarrollar. Dale, Roberto. Ya, bueno, sí, igual un poco antes quizás mencionar de que también todo esto nace de la necesidad de tener un medio de poder digitalizar nuestras propias películas, porque de alguna forma dependemos de favores de otras personas, o de estar ahí como siempre buscando la oportunidad de poder digitalizar a menor costo, y nada, como que no tenemos una completa independencia en ese sentido hasta el momento. Entonces, de alguna forma siempre nuestra necesidad ha sido de alguna forma tener algo que nos pertenezca, que esté al alcance de nuestras manos, y de nuestras cabezas, nuestras billeteras, y de nuestras billeteras. Y nada, bueno, en ese sentido como que hace bastante tiempo, por lo menos desde ya unos tres años hemos estado viendo distintos modelos de escáneres hechos modulares, algunos como el Kinograph o distintos proyectos similares donde hay gente que está como construyendo escáner desde cero con empresas en 3D, distintas formas de no tener que comprar un escáner. Entonces, bueno, nosotros haciendo distintas pruebas también como muy intuitivas, como diciendo, ¿de qué se compone un escáner? ¿Cómo funciona un escáner? Literalmente lo único que necesitamos es un mecanismo que haga que la imagen avance a una velocidad constante, y que esa velocidad sea lo suficientemente lenta para que una cámara pueda tomar, o un sensor, pueda tomar una imagen digital fotográfica de este, guardarla y seguir, y ser automatizado, digamos. Entonces, teniendo eso en mente, como que partimos haciendo cosas bastante primitivas, como ponerle un dimmer de electricidad al motor del proyector, lo cual... Por un taladro. El dimmer de taladro, entonces, de alguna forma como que no fue lo suficientemente preciso. Reduce la velocidad del proyector, pero no a un nivel constante de precisión que es necesario, que es milimétrico, no es casi milimétrico, es milimétrico. Entonces, claro, bueno, con ese tipo de cosas como que empezamos a entender qué es lo que era realmente necesario y cómo se podía llegar a lograr. Es como... No es solamente interviniendo la potencia del motor del proyector, que es un motor de electricidad constante, lo cual también es algo muy importante a pensar para este tipo de proyectos, porque esos motores no tienen un giro exacto en cada una de las vueltas, dependiendo incluso de la misma energía que se le mande. Entonces, no era posible hacerlo solamente con ese motor. Bueno, entendiendo esas cosas y un poco viendo ejemplos de otras, llegamos a distintos modelos que, de hecho, se pueden encontrar en YouTube si uno busca, pone escáner doméstico o do-it-yourself o qué sé yo. Hay gente que literalmente solamente interviene proyectores, que son ya estructuras ya armadas, como, digamos, vienen listas con la guía por donde pasa la película, con todo lo necesario menos el motor. De alguna forma, siempre el motor es la piedra angular de lo que uno tiene que manipular y tener control lo suficiente para que todo esto funcione. Pero no sabíamos bien cómo lograr a grandes rejos ese control. Es como, está bien, dónde pongo un motor y cómo este motor se comunica con el circuito del predictor. Y, bueno, haciendo distintas averiguaciones, como logramos, gracias a Inti, que es una amiga también que es parte del colectivo y que está viviendo en Berlín, contactar a una persona, Antonio Castles, que él es un investigador de esta materia. Él ya viene años desarrollando la forma de adaptar otras máquinas para que cumplan la función de un escáner digital. Bueno, Nico, ahí tú pudiste también hablar de las conversaciones que tuvimos. Sí, en esa reunión lo que nos quedó más claro es que finalmente, primero que se puede, segundo que es un poco difícil, pero es posible. Nos dimos cuenta de que finalmente lo único que necesitábamos salvar en estricto rigor o entender finalmente es cómo funciona el mecanismo del paso de la película, la grifa, el obturador. Y eso era finalmente lo que decidimos. Como ya no tenemos la plata suficiente para poder crear como el que está haciendo el señor Castles en Alemania, decidimos finalmente de esa reunión aprender lo que necesitábamos, que es finalmente liberar el proyector y dejar solamente ese sistema para poder conectar un motor por fuera. Entonces lo que hicimos fue literalmente eso. Agarramos un proyector que teníamos medio tirado, que no usamos mucho y que siempre tuvo algunas fallas, pero por otro tipo de cosas. Y le fuimos sacando partes con mucho cuidado para saber lo que era fundamental o no, hasta lograr dejarlo como el esqueleto, que es como la película corre de manera manual, podíamos hacerlo con la mano y entendimos el proceso donde teníamos que poner una polea para poner un motor servo que Roberto va a explicar un poco cómo lo conectó porque él hizo todo el circuito que es como la parte electrónica, pero donde podemos entender que con ese esqueleto ya podíamos lograr lo que necesitábamos, que era que fuera a una velocidad constante, baja, controlada electrónicamente para poder manipular el proyector de manera externa y no tener que depender de la corriente continua que tiene el mismo, por definición, ¿no? Dale, Rob, para explicar lo que es el Arduino, Dragonfly, etc. Claro, no, bueno, sí, o sea, de todas maneras, igual esos elementos son cosas que el modelo de Antonio está... están incluidos en ese modelo. Claro, es la base. Nosotros, de alguna forma, estamos adaptando varias de las cosas que él está haciendo a nuestra realidad y las que son importantes son esto que mencionamos, el motor, la piedra angular, el control de todo esto es cómo hacemos mover todo el mecanismo a la velocidad y a la cadencia que nosotros necesitamos y con la precisión necesaria. Y para eso usamos un motor paso a paso, que son los motores que son utilizados en las impresoras 3D. Claro, conectado a Arduino y este conectado al computador, a un software que de alguna forma se comunica con él. Lo que está haciendo Antonio, que es más complejo, es crear un software específicamente para la captura de imágenes, que es lo otro, que también es la otra parte, es como... Bueno, a todo esto, hay modelos que se comunican con la cámara, que tiene que estar dispuesta de una manera también bien específica. Lo que es otra de las cosas que nosotros le estamos como copiando a Antonio es el exoesqueleto que él armó para poder montar de alguna forma bien aprecisa y inamovible el proyector, frente a la cámara, junto al motor, el motor que está como bypaseando el motor original del proyector. Todos estos elementos están montados sobre una estructura y se están comunicando entre sí a través de Arduino. Lo que nosotros estamos intentando hacer por el momento, ya que no somos tampoco desarrolladores de software, es usar DragonFrame, que es un software de animación stop motion que tiene la posibilidad de manipular motores, servomotores o motores paso a paso porque también tiene como una aplicación de marionetas que se puede usar para animación stop motion. Entonces, como dijimos, también podríamos quizás, por el momento, utilizar esta tecnología de animación para hacer que el motor se mueva la cantidad de milímetros por segundo que nosotros necesitamos para que también tomes fotografías. Lo bueno es que el programa hace las dos cosas, mueve el motor y toma fotografías cuadro a cuadro de forma automatizada. Entonces, nada, bueno, hasta el momento ese es el punto en el que vamos. Todavía no hemos logrado digitalizar una película completa porque, de hecho, al momento en que estamos haciendo este video recién estábamos logrando colocar el motor con la precisión necesaria, con la tensión necesaria para que no hayan variaciones después de, digamos, dos horas de haber estado funcionando que eso puede llegar a pasar. Es muy importante. Es como de que pueden haber varias pequeñas variaciones de giro en los motores que después, una vez que uno esté digitalizando la imagen, quizás el cuadro, no sé, 300 esté aquí y el 2500 esté acá, pero uno no se da cuenta porque, en teoría, la gracia es dejarlo como... Automatizado. Automatizado. Bueno, más allá de todas estas cosas que estamos planeando también, bueno, algo que sigue siendo muy importante es también todo lo que ha ido como de alguna forma desprendiéndose de este proceso de creación. Es como que hemos ido entendiendo un poco de electrónica, de mecánica, del mismo proyector, de cómo funciona por dentro de las cosas que componen realmente como todo el mecanismo del proyector y de un escáner. Creo que algo que nos parece maravilloso es que también nos ha enseñado cosas y nos hemos enseñado entre nosotros que no están, quizás, directamente relacionadas con nuestro quehacer como creadores, creadoras, sino que algo quizás mucho más técnico que se puede eventualmente traducir en una herramienta creativa. Como en estos momentos estamos entendiendo mucho más cómo funciona algo que también, por lo general, está relegado como a un servicio, algo que uno no se involucra. En esto sí se está generando conocimiento y se está generando también una posibilidad de autonomía al mismo tiempo. Entonces, es algo bien interesante y bien importante para nosotros de seguir trabajando esto, conseguir esta autonomía de tener una herramienta para trabajar y al mismo tiempo generar conocimiento. Exacto. Así que se viene y ojalá prontamente podamos tener noticias para poder tener un escaneo artesanal todavía, pero en Santiago de fácil acceso, más barato, etc. Así que eso, espero también disfrutar el proceso. Nos vemos. Saludos. Ya. Hola, mi nombre es Roberto Collío, me acompaña Nicolás Saldivia, ambos pertenecemos al colectivo 6-8, colectivo de investigación y creación en formatos analógicos con base en Santiago de Chile. Y hoy día les queremos hablar un poco del proceso de creación de una obra performance que hemos estado elaborando con Nicolás, que lleva por nombre un momento significativo a través de un proceso sin sentido. Bueno, partiendo por dar la bienvenida, agradecer la invitación y vamos a partir contando un poco sobre cómo nace esta obra. En pandemia, como todos sabemos, nadie podía salir, estaban las restricciones de encierro y pasa que con Roberto y con los del colectivo tenemos un taller donde nos encerramos a trabajar finalmente antes de la pandemia y durante la pandemia. Y dentro de las actividades que nosotros como colectivos hacemos, existe una instancia que se llama Amigos Invisibles, donde se invita a la comunidad, a la gente que quiere compartir y seguirnos, a ver películas en el fondo, una fiesta fílmica. Y ya que ese evento no se podía realizar, y todavía no se realiza, la verdad, desde antes de la pandemia, para nosotros nació la necesidad de tener que compartir de otro modo. Entonces, a partir de esa inquietud empezamos a hacer unos lives donde empezamos a investigar un poco lo que finalmente sería esta obra. Empezamos mezclando materiales fílmicos con películas que teníamos en el taller y con intervenciones análogas. Y poco a poco fuimos agregándole ciertas tecnologías distintas. Empezamos a mezclar cosas y fue un periodo de meses de desarrollo para lograr lo que hasta ahora es la obra. Roberto, si quieres contar cómo los materiales, las tecnologías y los materiales que mezclamos sería bueno. Dale. Como decía el Nico, bueno, a grandes rasgos lo que estuvimos haciendo es jugar un montón, porque no teníamos claro realmente si íbamos a hacer una obra. Lo que estábamos tratando de hacer era mantener una especie de músculo creativo en este periodo de como limitancias de poder también llevar a cabo lo que nosotros en el colectivo también tenemos como instancia para poder mostrar nuestros trabajos o procesos de obra que es Amigo Invisible, que es una instancia muy importante para el colectivo. y al carecer de ese momento tuvimos que empezar a juntarnos y hacer los lives que de alguna forma nos obligaban a seguir pensando, crear y ver qué es lo que teníamos a mano y qué podíamos usar. Y en ese ejercicio, claro, como decía el Nico, empezamos a ver las posibilidades de expandir el tipo de tecnología que estábamos usando porque en un principio nosotros nos centramos más en el trabajo con cien analógico, con film, pero también queríamos de alguna forma vincular quizás video, Hayo 8, o de alguna forma siempre manteniéndonos como en la línea de las tecnologías como en desuso. Y con proyectores también de video, pero no de alta gama que también contamos con algunas de esas cosas en el taller. Entonces dijimos, bueno, podríamos ver cómo se podría incluir esto para también expandir las posibilidades expresivas de una performance en el sentido de que, bueno, el 16 milímetros con el que estamos trabajando también nos presenta varios desafíos en el momento de poder hacer cosas en vivo, como realmente manipular, la imagen completamente sin tener que destruirla en algunos casos. Entonces, bueno, tratamos de crear en un momento lo que encontramos que se llama un Dirty Mixer, que es un mixer de video, un circuito muy sencillo, de hecho se puede encontrar en YouTube un tutorial para poder construirlo, barato, altamente recomendable que lo hagan, así que pueden. y con eso lo que se lograba es conectar distintas fuentes de video por RSA, lo que nosotros hicimos en un principio fue conectar una cámara que apuntaba hacia la proyección de 16 milímetros y se retransmitía hacia el proyector de video que teníamos también apuntando hacia la misma pantalla, entonces se generaba una especie de circuito cerrado de la imagen proyectada de 16 milímetros y eso fue como el principio de todo, como que sentíamos eso, vimos que había una posibilidad de hacer algo en cadena, en diálogo con estas dos tecnologías y a partir de eso empezamos a tener distintas sesiones de ensayo error prueba. Claro, entonces empezamos a mezclar lo que es el material del del proyector análogo de 16 milímetros con un proyector digital que estaba conectado a este mixer el cual tenía conectado dos cámaras de Hi8 entonces encontramos que podía haber una posibilidad de generar efectos que no destruyeran la película en sí porque el problema de las películas 16 milímetros es que terminan corroyéndose o erosionándose o destruyéndose por la manipulación y los efectos que en otras instancias hemos hecho con otras películas entonces esta era una manera de generar una obra que tuviera una vida más larga y que al tener aspectos digitales se podía manipular desde la imagen proyectada desde la proyección en sí entonces a partir de esa idea estuvimos trabajando no sé cuánto tiempo en verdad pero harto tiempo hasta lograr un poco la idea de esta obra porque encontramos esta película que finalmente fue la que le seleccionamos porque es una película de 16 milímetros educativa antigua que habla sobre la reducción y oxidación química entonces para nosotros empezó a tomar un sentido mucho más veraz en el sentido de que lo sentíamos parte de lo que es el cine de hecho Rob si tú quieres hablar de esa idea reflexiva en cómo encontramos que esa película era la ideal para esta obra sería bueno o sea bueno igual fue como un accidente porque no sé si te acordáis que en un principio claro no nos fijamos muy bien de qué es lo que estaba tratando de enseñar la película pero después cuando nos dimos cuenta de que óxido y reducción son los procesos químicos que se llevan a cabo en el revelado de una película fue como quizás había más capas de las que creíamos que había en la obra que estábamos trabajando y al mismo tiempo cuando nos dimos cuenta de que existía eso y no era solamente una especie de material random con el que estábamos trabajando fue como quizás podríamos vincular más ideas y ahí también nos dimos cuenta de que precisamente el emplazamiento de las cámaras a los costados del proyector y toda esta como especie de disposición de elementos está también emulando lo que se hace cuando uno hace un telecinado que es como el proceso de digitalizar una película de una manera más o menos casera que es poniendo una cámara al costado del proyector para poder digitalizar una película proyectada sobre una pantalla o sobre una superficie entonces ya habían varios elementos que nos estaban hablando de un proceso en general de la vida de una película desde que se revela se crea hasta que se digitaliza y de alguna forma como nosotros hemos estado dialogando en torno a esto puede morir o no es como ahí es cuando empezamos a tensionar la idea de qué es el archivo como esta película que nosotros no encontramos que bueno como muchas películas educacionales como fan footage terminan siendo proyectadas solamente para poder ser copiadas una vez y no ser reproducidas nunca más porque una vez que se copian es como que están a salvo a salvo en un disco duro que nunca más vuelve a ser reproducido entonces nos parecía muy interesante esa posibilidad de generar quizás una especie de mecanismo que no generaba una copia que era un telecinado pero en un circuito cerrado de performance entonces era como una especie de digitalización efímera donde ocurrían un montón de cosas como distorsiones reencuadres y la vida obtenía la película obtenía una vida momentánea al momento de ser proyectada con todos estos elementos que son utilizados para de alguna forma en muchos casos ser sepultada en el tiempo otra vez claro y ahí nos nació la idea entonces de como empezar a trabajarlo como si fuéramos una banda en el fondo como tenemos una base de canción y empezamos a perfeccionarla empezamos a ver los efectos que queríamos ponerle la música que tenía que tener el estilo el tratamiento y el mismo movimiento de las cámaras como dice bien Roberto empezamos a inventar como una idea de que estamos viendo una película que fue filmada hace mucho tiempo la estamos proyectando le estamos poniendo efectos encima y además tenemos dos cámaras que hacen un cine en vivo por decirlo así entonces los efectos y las cámaras como se mueven son un proceso de eterno creación donde literalmente vamos creando una nueva película sobre esta película antigua dependiendo de donde se dirigen estas cámaras y por eso de alguna manera también terminamos mostrando el proyector dentro de la misma película para que se terminen de ensamblar un poco como todas las imágenes dentro de esta gran obra claro bueno y finalmente que algo muy también muy importante para nosotros que nos dio esta obra es lo que estaba mencionando el Nico de la idea de canción de banda de crear cine como si fuese por ejemplo llega alguien con una idea musical un par de notas y sobre eso se empiezan a construir capas viene después el bajo después quizás la batería y así y finalmente de hecho la última parte del sonido que nosotros en todo el proceso del principio que estuvimos casi conversando este rato no lo hicimos ni siquiera escuchando la banda de sonido óptico hasta que dijimos ah ahora deberíamos ver qué podremos hacer con el sonido a partir de todo esto que ya elaboramos y bueno ya ahí vamos directos dijimos vamos a tratar de jugar con esta idea de la repetición que que de alguna forma hace perder el sentido de lo que se está diciendo o de lo que se está viendo y incluimos bueno sacamos una línea de audio desde el proyector del sonido óptico hacia un circuito de pedales donde hay un loop que en algún momento agarra una frase una palabra y eso se empieza a reproducir a reproducir una y otra vez y a distorsionar a medida que la película también va cambiando de forma como como si fuese una especie de feedback entre la imagen y el sonido entre el Nicolás y yo haciendo música con el cine y eso yo creo que sí sí o sea lo único que yo destacaría nomás es que lo que van a ver que es el registro uno de los registros que tenemos de la obra deben considerarlo también como una canción como si fuera en vivo como una obra que está diseñada para ser una performance que está diseñada para ser hecha en vivo y que finalmente es lo que nos gustaría que pasara en el fondo pero ahora por pandemia no lo vamos a poder mostrar de esa manera así que esperamos les guste esperamos lo 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 aprecien y eso no sé qué más quiero decir sí y bueno es extraño esta instancia porque más encima de esta conversación es grabada entonces no podemos tener feedback después de que vean incluso la grabación pero dejar invitadas invitados a todos de que bueno puedan de repente meterse a nuestra redes sociales si es que les interesa para poder conversar o dialogar alguna cosa en particular tenemos un instagram 6.8 6.8 6.8 eso eso así que adiós nos vemos 6.0 6.8 Gracias. Los fenómenos de la oxidación y la reducción forman parte de las incontables reacciones químicas que a diario se nos presentan en la vida. Hay que tener en cuenta que la oxidación y la reducción siempre ocurren simultáneamente. En este vaso invertido que contiene aire y cuya boca está sumergida en el agua, ponemos un pedazo de fósforo. El fósforo se inflama. Es aquí una forma de oxidación. Después de que el aire se ha enfriado hasta su temperatura original, vemos que la combustión del fósforo ha consumido la quinta parte del aire. La oxidación también ocurre cuando el hierro se engorece. Ponemos limadura de hierro en un plato y la pesamos. Cubrimos la limadura con un vaso lleno de aire. El hierro se engorece lentamente en el aire. Se necesita una semana para que se auxilie todo. Otra vez, la altura del agua indica que el volumen de aire ha disminuido una quinta parte. La limadura del hierro se ha oxidado hasta el golecer. Empleando las mismas pesas, vemos que la limadura oxidada ya seca pesa más que la limadura sin oxidar. Dado que el hierro ganó peso al oxidarse y que se consumió la quinta parte del aire, concluimos que algo del aire se unió con el hierro para formar el derrumbe. Hoy, ¿cuál es este componente del aire que produce la oxidación? Para contestar esta pregunta, vamos a utilizar el dióxido de mercurio, el oído del mercurio. Al calentar a una elevada temperatura el óxido de mercurio de esta retorta, producimos el fluido metálico o azote. Lo vemos en gotas en el tubo. Además, recobramos un gas que recogemos aquí. Probaremos sus propiedades, empleando azúcar, haciendo en la punta de un alambre de hierro. Consobregimos en el gas que da alambre de pobre y caldejente. Por consiguiente, este gas, al lograr cuando se descompuso en la opción de mercurio, debe ser la sustancia del aire que produce la oxidación. Se llama oxidación. En la conducción controlada, el carbón, el espectorio, la oxidación produce calor y fuerza. Se llama oxidación. La conducción puede provocar morales incidencias. Se llama oxidación. Se llama oxidación. Se llama oxidación. Pero en este tiempo se ha olvidado con el nord de los primeros, en el conduzqué o de los incluso gramo del Ab Changi. Se llama oxidación. Se llama oxidación. Se llama iniciación. En el primer otro supo, laичеidad tiene ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.